A prisión fue enviado un hombre señalado de abusar sexualmente bajo amenazas a un adulto mayor en condición de calle, en hechos ocurridos en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar. Fabián Fuentes Contreras, de 27 años, conocido como Malanga, fue capturado por la policía luego de que la comunidad alertara a los uniformados de la subestación de Medialuna sobre este hecho. La información brindada por la ciudadanía sobre un abuso sexual a un adulto mayor permite que los patrulleros lleguen hasta un paraje baldío, ubicado en la calle 4 del barrio San Francisco, donde encuentran a un ciudadano de 68 años en condición de calle, quien manifiesta que viene siendo intimidado por un sujeto el cual lo abusa sexualmente, indicó la policía. En ese mismo lugar, los uniformados encuentran a Fabián Fuentes Contreras, por lo que se procede a la captura y a trasladar a la víctima al centro asistencial de la localidad. Malanga fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Paz, Cesar, por el delito de acceso carnal violento. Posteriormente, en audiencia, es cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.